Hay que decir que no hay rencor para ser feliz Hay que decir que sea el amor en la ilusión de la vida Un luz de amor en la deje, hay que sentir Hay que decir que sea el amor poder beber la juventud Con una copa de rico hay que vivir La vida